Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, en esta ocasión toca hablar de Logan, la última película de Hugh Jackman como Wolverine. Logan nos va a presentar una historia basada en el futuro, una historia que se desarrolla en el año 2029 en donde ya no ha nacido ni un solo mutante y tenemos ya a un Logan bastante, bastante viejo, un Logan el cual pues ya lamentablemente su factor de curación le ha pasado factura y a través de los años pues nos vamos dando cuenta como Wolverine pues simplemente ha dejado de ser Wolverine para convertirse en Logan. Esta película nos va a presentar que existen varias cuestiones que han ocurrido en esta realidad por la cual ya no existen los X-Men por la cual el profesor X ya se ha convertido en una persona bastante vieja, bastante descuidada y todo lo explican de una manera muy muy buena. Cosas buenas de esta película es que agarra demasiados guiños del mundo de los comics y también se permite tener una idea de libertad mayor a lo que habíamos visto en otras entregas al de cierta manera no tener relación con una próxima película o estar ligada en un mundo en el cual pues se va a tener que entrelazar historias. Esta es una historia única de Logan y aunque ocurre obviamente en el mundo presentado de los X-Men al ser una película que ocurre bastantes años en el futuro pues tiene todas estas libertades y la verdad es que lo aprovecha de una manera muy pero muy buena. Por otro lado quizás algo que se pueda llegar a sentir algo malo de esta película es que pues realmente al ser la última personificación de Hugh Jackman como Wolverine, al ser la última película de estos grandes personajes como Charles Javier y como Logan pues simplemente uno esperaría algo más emotivo, algo más super heroico. Y aunque lo es de cierta manera este mundo también es un mundo bastante triste, es un mundo bastante desolador y esto te lo plantean de una manera muy pero muy cruda. Desde las primeras escenas tienes escenas bastante violentas, escenas bastante fuertes y todo el folclore y todos los colores que alguna vez tuvieron los X-Men simplemente quedan completamente de lado para presentarnos un mundo completamente sepia, un mundo completamente oscuro y un mundo completamente desolador. Las actuaciones en esta película son algo muy pero muy bueno, es algo que creo que a todo mundo les va a fascinar y el guion es también excelente. Esta es de verdad una de las mejores historias de Logan en la pantalla grande, es sin duda alguna una de las mejores películas de los X-Men. La pongo ya en el top directamente ya que nos ha presentado una historia bastante emotiva, bastante cruda y sobre todo cierran ya un ciclo que comenzó hace ya 17 años con la primer película de los X-Men. Si tuviera que darle una calificación a esta película le doy el 10 de 10 ya que logra mantenerte todo el tiempo al filo de la butaca esperando ver que va a suceder y sobre todo visualmente es completamente hermosa. La música le da muchos puntos extras a esta película y crea un acompañamiento musical y visual muy impresionante para este filme. Es sin duda alguna una película que absolutamente todos los fans de la franquicia de los X-Men van a disfrutar, es una película que todos los fans de Logan van a disfrutar y sobre todo les va a sacar más de una lágrima. Ya que tiene un final muy fuerte, muy emotivo pero al mismo tiempo dices wow no pudo haber terminado de otra manera. Es una película que de verdad les va a llegar a lo más profundo de sus corazones y la van a disfrutar como no tienen ni idea. Como bien les menciono vayan disfruten de Logan ya que es una gran película. Es obvio que es para mayores de 18 años así que no lleven a sus hijos ahí pues no me queda más que decirles que gracias por haber visto este video. Déjame en los comentarios a ti como se te hizo esta película. Si vas a incluir spoilers por favor ponle el anuncio de spoiler para evitar que pues la gente lea algo que no quiera leer si no ha visto la película todavía. Nos estaremos reencontrando hasta la próxima recuerda suscribirte aquí al canal, activar las notificaciones para que te lleguen los videos en la campanita y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Chau!